Muy buenas tardes, hoy el lunes 2 de julio del 2018 en el chancay.com, estas son las informaciones. Chancayano Andy Reina opinó que Chancay de pronto pasó a ser una ciudad muy insegura. Pidió al próximo alcalde que se reúna con los pobladores de las zonas consideradas peligrosas de Chancay para que atiendan las necesidades de los jóvenes. Dijo que se debe tomar con seguridad la inseguridad. Otro de los problemas es la falta de oportunidad laboral. Restaurante Robertín y Chifa Real, ambos de Guaral, están participando en la Feria Perú Mucho Gusto, que se realiza en la ciudad de Tacna. León Guaral regresa al estadio Lórez Colán, el domingo 8 recibirá al Club Espoloreto de Pucalpa, 13 y 30 de la tarde, fecha 14 de la 2ª División Nacional. Muchas gracias por su atención, continúe siempre en nuestra sintonía.